Buenas tardes amigos, les quiero platicar una de mis experiencias. A mí me encanta viajar por el estado de Yucatán. El estado de Yucatán, como todo nuestro país, es precioso en todos los lugares, sin duda, de los que conozco. Pero una salida en moto a mi manera, en donde salgo de Cancún, por dos días y tomo una ruta por carreteras accesorias, carreteras accesorias, paso por el periférico de Mérida para finalmente llegar a dormir a Cizal, un lugar maravilloso Cizal, en la Casa Balam, que ya puse un video, y al otro día salgo para venirme a probar unos deliciosísimos huevos motul, también puedes ver un video que ya puse, y bajar sin ninguna prisa, tomarme una deliciosa nieve, esa nieve es de lote dulce, y regresar a Cancún. Lo interesante en lo que yo te digo es cómo tú quieres o puedes viajar, cada quien lo hace a la manera. Una de las cosas que considero es que todo México es mágico, no solamente las ciudades y las poblaciones con el término y son respetuosos de mágicos, todos son mágicos. Y más o menos en mi papel, que a mí me gusta viajar con el papel y una brújula, me encanta, por carreteras accesorias, tuve la oportunidad de pasar cerca de 46 poblaciones, entre poblados, pueblitos, ciudades, todo precioso. Si tú te detienes a hablar un momentito con la gente, platicas, te compras un agua, te compras un tamal de 25 pesos, desayuné por 85 pesos, y nada más te quiero comentar que es salir con frutas, con agua, con electrolistos. Tú vas a gastar lo que quieras o vas a invertir lo que quieras, todo es en cuestión de diversión. Te va a extrañar o te va a encantar mis números sin estar contando todos los pesos. Yo pagué cerca de 1.500 pesos de gasolina, 150 pesos por llevar mi tienda de campaña y acampar, llevaba yo frutas, agua, me compré un tamal de 25 pesos sensacional, di una consulta gratuita, entrego medicamentos en el camino, digo que soy agente de seguros, una nieve deliciosa de 40 pesos y para no serte el cuento largo, mi gasto total, o sea fuera de quitar los 1.500 pesos de gasolina, solamente pagué en consumibles y comida, no sé, como 250 o 300 pesos y no me quedé con hambre. O sea, mi día fue de 970 pesos, entonces te invito a que recorras los estados, no tengas miedo, sé prudente, haz las cosas con mucha prudencia y debes salir y regresar con mucho bien y hacer mucho bien. Te lo deseo de corazón y mantente en movimiento. Gracias.